Estos son los titulares de hoy. Alumnos de educación media participaron de actividad del mes del ejército soldado por un día. Se reprogramó audiencia de revisión de medidas cautelares al imputado que atropelló con resultado de muerte a Sebastián Tocón. El cantante aislino Fabián Vidal se ubica entre los tres primeros lugares de votación vía online de Radio Sago. A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén. Hora 22, donde la noticia se ve. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo día miércoles ya 11 de septiembre de este año 2019. Vamos de inmediato a revisar las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Lo primero tiene que ver con la reprogramación de la audiencia donde se iban a revisar las medidas cautelares del imputado por el delito de atropello con resultado de muerte y darse a la fuga del joven Sebastián Tocón. Efectivamente ustedes pudieron presenciar la audiencia. En realidad nosotros hoy día comparecimos con nuestro abogado coordinador de Centro de Vista, don Jaime Dañino, y mantuvimos una postura firme en el sentido de que la defensa hoy día planteó que tenían un antecedente nuevo que podría alterar la decisión del magistrado el día de hoy, sin embargo, ese antecedente no se había puesto en conocimiento de las partes, y además son todas, eventualmente habrían testigos y algunas pericias que habrían hecho en forma privada el defensor del imputado, y eso todo tiene que ser validado y corroborado con una investigación oficial y formal a través del Ministerio Público, de modo tal de que hoy día en ausencia y esperando, digamos, un tribunal no inhabilitado, se ha decidido prorrogar esta audiencia para el 23 de septiembre en la ciudad de Coyhaique, y veremos, ahora podremos nosotros conocer cuáles son esos nuevos antecedentes y el grado de legalidad que ellos tienen como para poder sustentar una modificación por ahora de la medida cautelar. O sea, uno puede hacer la defensa privada, puede hacer las indagaciones propias, pero después de hecha uno tiene que validarla a través de la investigación del Ministerio Público, o sea, no es posible que yo llegue con una investigación privada sin que haya sido validada y cotejada dentro del marco legal que está establecido, que la investigación, quien instruye la investigación es el Ministerio Público, y por eso es que nosotros como creyentes lo que hacemos es solicitar diligencia del Ministerio Público y también pedir cuenta de las mismas, de todas ya hemos pedido cuenta para poder ponerle presión a la investigación, y lo único que nosotros buscamos, creyentes, es obtener la claridad de lo que ocurrió la noche del 25 de julio, nada más que eso, de modo tal de que la defensa está en su derecho a hacer sus indagaciones propias, a lo mejor no confía en la objetividad de la investigación, pero yo creo que ese es el marco legal y en ese tenemos que encauzarnos. ¿Ustedes estaban al tanto de los seis nuevos testigos que se produjeron hoy día en la audiencia? No, en absoluto. La policía ha buscado y empadronado todo el sector y no ha encontrado testigos presenciales del hecho, de manera que tal como afirmó el fiscal, resulta curioso que hoy día surjan seis nuevos testigos. Ahora hay que ver qué dicen esos testigos, porque en realidad nosotros no lo conocemos, y este es un antecedente que aparentemente habría llegado a la defensa el día de ayer, pero ¿qué dicen esos testigos? ¿Vieron el hecho? ¿Presenciaron cuál fue el auto que colisionó a la víctima? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Llegaron en un tiempo posterior? A lo mejor no aportan mucho, ¿no? Habría que conocer y que obviamente ratifiquen su declaración ante las policías y ante el Ministerio Público. Bueno, para nosotros quedamos un poco más tranquilos, porque pensamos que con sus testigos que tenían iban a dar alguna penalidad de estar en su casa, alguna cosa, pero no, se secretó a otra audiencia en Coyhaique el día 23 a las 10 y media, y eso por lo menos lo da un poco de tiempo más para que la fiscalía haga su pericia, su investigación, y con la cuestión de sus testigos, ojalá que la fiscalía apure un poco más las causas, la investigación también, por lo menos por parte del fiscal que apure un poco más, está haciendo buena pega, pero está lenta la investigación. No, recién como el abogado, el fiscal, todos lo enteramos hoy día que aparecieron los seis testigos y muchas más cosas. Ellos como tienen investigadores privados, ellos pueden hacer aparecer testigos como leña, y nosotros como no tenemos los medios para contratar a investigadores, así que tenemos que hacerlo como la fiscalía nomás, y los carabineros que andan investigando, la CIV, pero ellos hicieron, como les digo, hicieron aparecer el testigo como seis testigos al tiro, que los presentaron ahora a la mañana, no sé si irán a declarar, a lo mejor están pagados, pero eso se va a ver, se va a investigar. Así es, se reprogramó la audiencia, porque hemos encontrado antecedentes nuevos y muy importantes, que probablemente van a generar un vuelco en esta causa, eso es lo que esperamos, y que podrían permitir dar una nueva mirada respecto de quiénes son los responsables, y es congruente con lo que la defensa ha dicho siempre, que es importante encontrar a los verdaderos responsables de la muerte del niño Sebastián Tocolmo. Lamentamos mucho los hechos, pero creemos que hay que esforzarse un poco más, y tratar de buscar quiénes son los verdaderos responsables, hemos sido honestos, claros, entregamos la totalidad de los antecedentes que se encuentran disponibles, y por eso es que yo creo que estamos en condiciones de poder proponer una modificación de la medida cautelar, y eventualmente que se pueda discutir la inocencia de Nicolás respecto de los hechos por los cuales hoy día se encuentra acusado. ¿Hay nuevos testigos abogados? ¿Cuándo se enteran de estos nuevos testigos ustedes? Recibimos el último informe el día de ayer después de almuerzo, es decir, en la hora de la tarde del día de ayer. Sabíamos que no eran nuevos testigos, sino que testigos de siempre que no habían sido empadronados. Yo no los conozco, no he hablado con ellos, sí lo hicieron investigadores profesionales, y esos investigadores profesionales entregaron su identidad y los contenidos de sus versiones. Son peritos criminalísticos, como existen en todo tipo de investigaciones. Los peritos criminalísticos hacen investigaciones en forma paralela y permiten llegar mayores antecedentes a la investigación. ¿Y los contratan estos peritos? Los contrata cada parte. Cada parte, es completamente habitual, o sea, no es una cosa extraordinaria en esta... En este año yo he tenido 4 o 5 pericias, trabajando con distintos tipos de investigadores privados, que van aportando antecedentes a la causa, esos antecedentes se entregan en carpetas, se entregan a la audiencia, se entrega a la fiscalía, y la fiscalía después corrobora la veracidad de lo que se señala. Existen importantes antecedentes, si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, va a ser una analogía, el perito pulgar, que es conocido de todos, que trabajó con bastante éxito en las investigaciones sobre los hechos en que se vio involucrada como víctima doña Navila Riffo, cumplió el mismo rol. En Perico Fuentes, también respecto a doña Carmen Montiel, cumplió el mismo rol. Y así hay varios peritos que van desarrollando y aportando antecedentes a la investigación. De manera que esto no es una cosa rara ni extraña, sino que es algo habitual y de mínima responsabilidad. En este caso, la defensa optó por usar los peritos investigadores que utilizan la Defensoría Penal Pública, que por eso nos parecieron más sanos y correctamente acreditados. Bueno, continuamos con otras informaciones. Alumnos de Educación Media de nuestra ciudad participaron en el día de hoy de una actividad enmarcada dentro de las actividades del Mes del Ejército, denominada Soldado por un Día. La verdad es que es muy distinto como dicen las personas cuando salen. El tema de seguridad es lo primordial y te enseñan muchas cosas, disciplina. La verdad es que es muy bueno y seguro. El tema es que la buena onda, la amabilidad y el que cuando uno no sabe, uno pregunta, pregunta, pregunta y te explican las veces que sea para que uno entienda. Y eso es lo que varias personas como que les falta eso, pero aquí es muy bueno eso. ¿En tus planes personales está considerado el servicio militar? ¿Voluntario? La verdad es que voluntario por el momento no, porque quería seguir estudiando, pero si soy llamado lo hago, porque la verdad es que es bueno esto, sí me gustó. La experiencia, no sé si podría decir muy linda, porque es como muy agotador así, para los que lo han hecho por primera vez, yo no practico mucho deporte, pero uno lo mira así como que es muy tranquilo, porque yo aparte de venir a hacer esto, yo trabajo en el regimiento, en el casino, entonces yo veo como están todos los soldados, y yo digo, ah, esto debe ser súper así, piola, tranquilo, no es nada, pero es súper agotador, se te agota mucho el cuerpo, los músculos, pero es muy bueno así como para vivirlo. Como mujer, yo digo que lo hagan así en otra ocasión, porque les va a gustar. Si una de mis opciones es entrar a la escuela de suboficiales del ejército, yo digo que lo hagan al 100%, y que si quieren hacerlo, por favor que se preparen físicamente, mental, emocional, todo, porque, pucha, uno los ve tranquilos, así como que son súper firmes, hombres y mujeres, pero no, pues ellos igual sufren, igual uno los conoce más, pues yo como trabajo acá los conozco más, y sé cómo es su realidad. Entonces, si quieren hacerlo, tienen que tener una muy buena preparación. Pero se los recomiendo, sí, al 100%, porque es muy buena, y jamás la vida se te va a olvidar. Las gracias que hayan estado ustedes como Canal 11, aquí cubriendo esta actividad, que así como lo hemos mencionado anteriormente, en el mes de la patria, estamos realizando un sinnúmero de actividades que van más allá de lo que hacemos en el día a día. Y el día de hoy nos tocó recibir y con mucho gusto realizar el Soldado por un Día, donde jóvenes estudiantes pudieron conocer al personal, el material, y a través de diferentes actividades entretenidas, poder haber disfrutado y vivir la experiencia que este año hemos denominado Soldado por un Día. Así también hemos realizado ya un sinnúmero de actividades que son alegorías patrióticas, que la juventud conozca los valores, la historia, a través de los próceres, como es Bernardo Gil, en el día 20 de agosto, y a su vez ahora la que realizamos con motivo del 18 de septiembre, que es por la primera junta de gobierno, por el Día de la Independencia, y nosotros que estamos celebrando también las glorias del Ejército. Esta actividad la realizamos, es muy bien recibida por ellos, porque aprenden a través de actividades lúdicas, de personajes, de fotografías, de videos. Así es que un gusto que hayan estado acá y muchas gracias a ustedes también por haber cubierto esta tarea. Y el comandante del Regimiento Nº 8, Chinue, también se refirió a la realización en el día de mañana en Puerta Aguirre del desfile cívico-militar. Es así, mañana nosotros participamos, son actividades que hemos estado coordinando a través de la Gobernación Provincial, a través de la Municipalidad, y nosotros participamos con mucho gusto de llevar una ceremonia cívico-militar con nuestra participación, nuestra, del Regimiento Nº 8, Chiloé, que representan en esta comuna, como Puerto Aysén, a la Cuarta División de Ejército. Entonces, a través de esta ceremonia, después más adelante tenemos Puerto Aysén, y la ceremonia que se realiza en Coyhaique, que nos pueden representar y terminar en muy buena forma, en conjunto con la comunidad, en este tipo de ceremonia y de compartir. Ojalá que mucha gente vaya, salga ahí a la calle, vaya a la plaza. Y yo sé que es así, porque participan con sus grupos familiares, con sus amistades, y nosotros también disfrutamos de poder estar en conjunto con la comunidad en este tipo de actividades. El cantante local, Fabián Vidal, se ubica entre los tres primeros lugares de un ranking de votación online de Radio Sago de Osorno. De ello nos comentó, precisamente, en el día de hoy, el cantante Fabián Vidal. Efectivamente, es un orgullo para mí poder estar nominado a un premio de Radio Sago de Osorno, una radio muy importante de Chile, y estar nominado a Mejor Artista Pop del presente año. Estoy contentísimo representando a Puerto Aysén, a la región, en este magno evento. Y esperamos, con el voto de toda la gente, poder llegar al primer lugar. Estoy en tercer lugar en este momento. Llevo alrededor de 800 votos, el primer lugar llega a 2.500 votos, y esto se hace a través de... Hay una página en... Bueno, tengo mi Facebook, que está ahí para que vote la gente. Los invito a todos a votar, para que de aquí a la primera semana de octubre ya poder tener los resultados. Así que los invito a que se apuren a votar rápidamente. ¿Recordámosle el Facebook a la gente? Sí, Fabián Vidal, has llegado. Así se llama el disco. Y mi página es Fabián Vidal, ¿no es cierto? Ahí van a encontrar el link. Y yo todos los días lo estoy subiendo, estoy recordando a la gente a votar. Así que la invitación para ello. Estoy contentísimo de poder representar a Puerto Aysén, de poder llegar un poco más lejos, de que llegan la mayoría de la gente. Pero así, con esto quiero yo invitar a todas las personas que hacen música, que hacen arte, en todos los ámbitos, a poder lograr cosas. Cuando uno se lo propone, realmente uno puede lograr muchas cosas más importantes. Así que a toda la gente, mil gracias por el apoyo y sigan apoyando, por favor. A todos. Sí, es una instancia muy importante para todo el artista emergente. Es un programa que se llama Doble Vía, que lo dirige Don Honorio Ruiz, que es quien apoya a todos los artistas emergentes nacionales. No solamente en el ámbito pop, sino que en el folclórico, en fin, en distintas índoles musicales. La Cámara de Comercio y la Asociación del Salmón logran acuerdo para trabajo en conjunto de futuras actividades. Sí, bastante positiva ha sido la reunión que hemos tenido con la empresa salmonera. Hemos tenido ya dos reuniones. Podemos decirle a la comunidad que hemos ido avanzando bastante bien. en temas claramente relacionados nosotros al ámbito de nuestro rubro, como es el comercio. Nosotros podemos adelantar algo con respecto a que vamos a hacer una gran feria productiva, comercial y también turística, el día 7 de diciembre, en el sector Plaza de Armas, a partir de las 10 de la mañana, por todo el día. Bueno, eso tiene el objetivo de una forma de fortalecer y también aumentar nuestras ventas aquí en el rubro comercio. Así que estamos invitando a los comerciantes productivos que quieran participar, que quieran exhibir algún producto que son, de alguna forma, hacen cosas como las panaderías, las pastelerías, los que son artesanos, ese tipo de rubro, a participar. Nosotros vamos a hacer una invitación abierta a todos, a quienes no es necesario que sean ellos parte del gremio del comercio para poder participar. También vamos a invitar el ámbito turismo, claramente, también que es súper importante y va de la mano con el comercio. Esa actividad lo estamos haciendo en conjunto con Salmon Chile y creo que vamos a empezar tal vez con algo pequeño, pero tal vez a futuro lo vamos a hacer grande como lo tiene Coyhaique, que hace dos días una gran fere que hace allá. Así queremos llevarlo. Bueno, también ellos, como empresas salmoneras, van a estar instalados también con cocina en vivo, algunos que van a cocinar ahí. También ellos, los sindicatos también, tanto de Frío Sur como la otra salmonera, van a estar igual vendiendo sus productos ahí de salmón y pesca blanca porque la gente igual lo puede adquirir. Y así otras novedades que vamos a ir dando en el transcurso de la semana con números artísticos, con presentación. Estamos pidiendo también la autorización del cierre de calle completo de calle Esmeralda con Bernardo Higgins para dejar esas vías expeditas sin tránsito vehicular, solamente tránsito de personas, para poder realizar diferentes actividades. Así que vamos a invitar claramente a bomberos también que son importantes, a carabineros, también queremos invitar al ejército de Chile que al menos estas instituciones empiecen a ser parte de nuestra comunidad. Ellos están aquí insertos dentro de Puerto Aysén y por qué no lo podemos invitar a hacer algunas actividades. El trencito ecológico de Cristian Martín también lo vamos a invitar. Bueno, y así sucesivamente vamos a invitar muchas instituciones que vamos a hacer una actividad durante varias horas a partir de las 10 de la mañana finalizando a las 20 horas del día. Ya tenemos fecha 7 de diciembre para que la gente sepa que no se comprometa con nada. Nosotros ya tenemos un compromiso con la municipalidad. Fuimos a hablar con la administradora municipal donde solicitamos las carpas de ellos, la amplificación y también claramente que nos autorice la plaza completa de Puerto Aysén. Vamos también a trabajar con ellos. Igual les vamos a invitar que yo presente en el stand de turismo y hoy día tenemos la visita con el gobernador provincial también a las 4 de la tarde una visita como Cámara de Comercio y también con Salmón Chile también para poderle pedir el cierre de estas calles que para nosotros son esenciales. Y así vamos a estar trabajando conjuntamente y tenemos también una gran sorpresa para poder levantar nuestras ventas. Nosotros hace un par de años siempre durante tres años estuvimos regalando un vehículo cuando las ventas se pusieron bastante malas como el día de hoy y bueno hoy día tenemos puedo decirle que tenemos una sorpresa para este año vamos tal vez a regalar un vehículo también en el mes de enero pero vamos a partir el mes de octubre ya entregando los folletitos para que la gente al comprar en los locales adheridos a este gran concurso puedan participar de este de este gran premio más otros premios que vamos a tener ya creo que la próxima semana ya listo para poder lanzarlo y dejar claridad lo que vamos a realizar el 25 de enero vamos a estar dentro insertar dentro del aniversario de Puerto Aysén es un día domingo así que tenemos bastantes actividades para poder darle como comercio local y todo eso conlleva a fortalecer a poder levantar nuestras ventas y que la gente de la región nos visite y nos compre aquí en Puerto Aysén así que y también lo nuestro claramente que se quede acá y no viaje a comprar en otro lugar así que esas son dos grandes iniciativas que estamos realizando que ya tenemos conversaciones que estamos afinando ya detalles invitando y claramente poniéndonos de acuerdo en conjunto así que esperemos que todos nos cooperen ustedes como medio de comunicación son súper importantes para nosotros como comercio y siempre lo han sido y esperemos que sigamos trabajando hasta siempre así que y que nos vaya a ir a todo cuando el comercio le va bien a ustedes también como medio de comunicación y la comunidad también así que eso esperemos y estamos bastante conformes con las conversaciones que hemos hecho con Salmón Chile nosotros estamos cumpliendo nuestro objetivo como gremio hay otros compromisos que ha hecho la Salmonera que lo están haciendo otros entes nosotros vamos a la parte productiva comercial que necesitamos hoy día que la gente se venga a Puerto Aysén a comprar y la gente nuestra compre en Puerto Aysén también y que también tenga el trabajo que necesita va a poder igual comprar aquí en nuestra Comuna Aysén ¿Cómo estarán las condiciones climáticas para mañana? Lo conocemos a continuación aquí en nuestro informativo A continuación en Hora 22 conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas de la Comuna Aysén de la Comuna Aysén de la Comuna Aysén y el siguiente es el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios para mañana jueves A continuación el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios un servicio de Empresas Bahamonte de la Comuna Aysén de la Comuna Aysén de la Comuna Aysén de la Comuna Aysén Gracias por ver el video. Últimas horas en nuestra región en Hora 22, donde la noticia se ve. Este programa es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales, año 2019.